Señor ayúdame para predicar en 20 minutos Se ríen ustedes, no lo va a lograr Yo he hablado de los peligros de las iglesias proféticas He hablado de los peligros de las iglesias proféticas Y cuando yo prediqué esto De hecho se vinieron encima de nosotros Porque yo decía estos espíritus se pueden mover en una iglesia profética Y yo no lo hablo tanto por otras iglesias proféticas Lo hablo por nosotros porque somos una casa profética Bueno eso creo yo Pero yo quiero hablar esta noche de De los peligros de una casa de guerra Los peligros de una casa de guerra Porque necesariamente Las iglesias proféticas son iglesias de guerra A ver Voy a ir más allá Una iglesia donde la gente va y le dicen Dios le va a dar una casa O Dios le va a dar un carro O Dios lo va a prosperar Esa no es una iglesia profética Esa es una iglesia donde dan profecía ¿Me entienden? ¿Cuál es la función de una iglesia profética? La función de una iglesia profética No es dar profecía La función de una iglesia profética es Confrontar las tinieblas Correcto O sea los profetas están para Confrontar las tinieblas Entonces no necesariamente Una iglesia donde dan profecía Es una iglesia profética Puede ser solo una iglesia Donde se mueve el don de profecía Y está bien Pero las iglesias proféticas Son iglesias que confrontan las tinieblas O sea que necesariamente Las iglesias proféticas Son iglesias de guerra O sea como que Esta iglesia es profética Mírenlas en el nivel de guerra Si no creen en la guerra No son proféticas No estoy hablando contra nadie Estoy poniéndoles un fundamento Para lo que voy a hablar O sea una iglesia profética Tiene que orar Una iglesia profética Tiene que ayunar Una iglesia profética Tiene que tener entrenamientos Hacia la gente O sea si no hacen eso No es profética Entonces necesariamente Las iglesias proféticas Son iglesias de guerra ¿Estamos? Entonces les quiero mostrar Que las iglesias Que más peligro corren No son las iglesias Donde se enseña O sea las iglesias Donde hay mucha, mucha, mucha Enseñanza ¿Por qué razón? Pues porque el diablo No necesita Tener muchos A ver El diablo no necesita Dañar esas congregaciones Porque a veces Porque a veces la gente Sabe tanto Que ni el diablo Se mete ahí Se dañan solos No sé si entienden O sea Tanta, tanta Teología Y tanta cosa Que sus vidas Son un desastre Entonces reitero No estoy hablando Contra los ministerios Pero estoy hablando De lo que nosotros somos De lo que esta iglesia es Entonces Una iglesia De enseñanza Pues las tinieblas No les va a dar Así como tan duro Una iglesia Pastoral Perdón Una iglesia evangelística Una iglesia que Que gana almas Pues digamos Que corre ciertos peligros Pero pues Satanás No se va a ir Con toda Contra ellos Una iglesia Evangelística Una iglesia pastoral Pues Pues ellos no están Como tan pendientes De la guerra Porque De acuerdo a lo que Hemos aprendido Las ovejas no son Las ovejas no son Para la guerra ¿Entienden? Las ovejas no son Para la guerra Entonces ¿Qué congregaciones Va a atacar más Las tinieblas? A ver Pongamos los pies Sobre la tierra Las congregaciones Que Satanás Más va a atacar Son las congregaciones Que le pueden Hacer daño O sea Como que hay iglesias Que el diablo dice Estos no me hacen Nada Porque de hecho Ni creen En la guerra Espiritual Si me siguen Ustedes los van a ver Diciendo No hay guerra No hay que hacer nada Ni creen En la guerra Entonces ¿A quién va a perseguir Más Satanás? ¿A quién va a querer Dañar más Satanás? ¿A dónde se va a querer Más meter Satanás? A las congregaciones De guerra Por esa razón El estigma De que las iglesias Proféticas No crecen Porque las iglesias Proféticas Literalmente Viven De golpe Tras golpe Porque aunque Digamos que el diablo Está vencido Y todas esas cosas Y está bien Pues Satanás No se queda Con nada O sea Le damos un golpe Al diablo Y el diablo Va a querer Darnos Tres o cuatro ¿Dónde nace Esta prédica? ¿Dónde nace esto? En una investigación Que estoy haciendo Sobre un hombre De Dios Que ¿Qué les importa Cómo se llama? Un hombre de guerra Un hombre de guerra Muy, muy poderoso Un hombre Que se paraba En la plataforma Y Dios Lo usaba Para liberar A la gente Y sí que Necesitamos Liberadores Gente que ayude A liberar Al pueblo Cierto Entonces Este hombre Ahí nace Esta prédica Pues yo lo observaba Y decía Que tremendo Hombre de Dios Cómo ministra Cómo ora Por la gente Cómo libera A la gente Se para enfrente Y de una vez Están contra el piso Y los demonios Están saliendo Y se para Y de una vez Hay 30 caídos Contra el piso Y la gente Manifestándose Que tremendo Y la marca De él No era tanto Su palabra Profunda Sino la marca De él Era que era Un hombre De guerra A quien ¿A quien Ataca más Satanás No le oí A quien Ataca más ¿Qué iglesias Tienen que tener Más cuidado Me están Escuchando Todos Concéntrense ¿Qué pastores Tienen que tener Más cuidado ¿Qué pastoras Tienen que tener Más cuidado Los que están Metidos en la guerra Miren Satanás Es el ser Más vengativo Que existe Sobre la tierra Él es Terriblemente Vengativo Entonces Yo lo seguí A él Por Por las redes Y me gustaba Ver como Dios lo usaba Y en algún Momento Pensé Lo voy a Traer a Transformación Yo veía Que una semana Estaba en una Nación Otra semana Estaba en otra Nación Otra semana Estaba en otra Otra semana Estaba en otra Y uno veía Los videos Por internet De como Dios Dios mío Lo usaba Y la gente Quedaba libre Pero escuchen Esta barbaridad ¿De qué sirve Que usted Obre por alguien Y esa persona Quede libre Y usted Quede atado O que usted Libere A cien Y usted Termine Revolcándose En el mundo Peor que un Marrano Esos son los Peligros De las iglesias De guerra O de la gente Que hace guerra Entonces yo Admiraba Admiro Profundamente A ese varón Creo que En algún momento Me voy a encontrar Con él Y voy a ser Parte de su Restauración De repente Se lo tragó La tierra No lo volví A ver No lo volví A encontrar Por ninguna Ni por Urim Ni por Tumín Ni por profetas Y cerró Sus redes Sociales De tal manera Que no lo volví A encontrar Dije Que extraño Que pasó Con este Gran Hombre De Dios Este Hombre Que profetizaba Este Hombre A quien Dios Usaba De semejante De manera Ese hombre Que se paraba Adelante De la gente Y los liberaba Pues ocurre Que con tanta Salidera Y tanta Entradera Ya no se Tiene tiempo Para la Familia Ya no se Tiene tiempo Para buscar A Dios Ya la Gente No fluye Porque tiene Una relación Con Dios Sino porque Tiene un Don Entonces Descubren Que no tienen Que buscar A Dios Para liberar Una persona Sino que Dios los usa Sin que busquen A Dios Y eso es Muy peligroso Entonces comencé Yo Que pasó Con este Hermano Que ocurrió Palabras más Palabras menos Abandonó Su esposa Se fue A vivir En adulterio Con otra Mujer Entregó Su congregación De más De cinco Mil Miembros A otras Personas Prácticamente Se fue Al mundo Mi esposa Me consiguió Unas fotos De este Hermano Y literalmente Su nombre Irreconocible Hasta físicamente Porque ahora Está tatuado Tiene el pelo Largo La barba Larga Y usted No reconoce Quien es Él Alguien dice De quien Está hablando Que le importa Y está viviendo Con una mujer Que no es Su mujer Y su esposa Le dice Arreglemos Y entró En un estado De orgullo Y de soberbia Tan tenaz Que dice Que no necesita Arreglar Nada Donde quedó El guerrero No es un juicio Hacia él Donde quedó El liberador Donde quedó El gran hombre De Dios Es el peligro De las iglesias De guerra Escuchen bien Cuando usted Representa Un peligro Para las tinieblas Satanás Va a poner Precio Por su cabeza Ay que el diablo Ya está vencido Que el diablo No hace nada Carreta Satanás Va a poner Precio Sobre su cabeza A ver Cómo Lo devuelve Al sitio De donde Dios Lo sacó Y si lo puede Hundir Un poquito Más Lo hunde Más Al punto Que yo he conocido Gente que se apartó De Dios Y de verdad Que siete Demonios Peores Le cayeron Encima Y hoy Hasta la cara Su físico La manera Como hablan Usted dice Este jamás Fue cristiano Esos son los Esos son los peligros Ese es el peligro De una iglesia De guerra Porque la gente Se confía Dios nos usó Para esto Dios nos usó Para esto Dios nos usó Para esto Y entre más Dios nos usa Más cuidado Debemos tener Entre más Dios nos usa Más se deben Levantar los profetas En la congregación A decir Cuidado con la inmoralidad Gracias por esos Amén Más se tienen Que levantar Los profetas A decir Cuidado con esos Celulares Más se tienen Que levantar Los profetas Y decir Pero discúlpame Si este hermano Es casado Tú porque estás Tan cerca A este hermano Así se endemonie El que se endemonie Así se largue El que se largue Y no es que seamos Locos Paranoicos Pero Pablo dijo No ignoramos No ignoramos Sus maquinaciones Y yo he visto La gente de guerra Más tremenda Que Dios usó Después revolcándose De las peores maneras Consumiendo droga Borrachos Dejando la esposa Después de una liberación Cayendo en pornografía En pecados abominables Que Dios detesta ¿Por qué hablo esto? Porque transformación No se enfrenta A cualquier demonio Loco Cada vez Que se alaba acá Que se ora acá Nosotros estamos Lanzando riendazos Contra los principados Contra las potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Escúchenme Entonces los ataques No van a ser De demonios rasos O sea de acuerdo A lo que tú enfrentas Eso mismo te va a atacar Los ataques No van a ser De demonios rasos Yo no me quiero imaginar La cantidad De brujería Que tienen que tener Hecha contra la congregación La cantidad De brujos Que pagan Para que la gente No vuelva Para que la gente Se desanime Para que le cojan El feo a la iglesia La cantidad De cosas que hacen Yo no me quiero imaginar Los espíritus De Jezabel Tan fuertes Un maestro Dictando clase En un salón De 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 Disipulado Y por ahí Las hermanas Es que ese debiera Ser mi marido No debiera ser Marido de fulana Y es que voy a hacer Lo que sea Para tumbarle la cabeza Y lo logran Y lo logran Porque esos espíritus Son atrevidos Y a ellos No les importa Que sea el pastor Que sea el apóstol Que sea la profeta A ellos no les importa Que la esposa Este ahí Y llegan ahí A hacer sus cosas Yo no me imagino Cuanta Cuanta Oración contraria Cuanta Cuantos planes Del diablo Para Para arruinar Para que las finanzas De la gente No funcionen Yo voy a decir esto Si usted es guerrero A medias No se meta A esta vaina Si usted es guerrero A medias No se meta A esto Porque en la guerra Se necesita Gente seria Gracias por esos amenes Con paro Sin paro Con trancón Sin trancón Con aguacero Sin aguacero Acá se necesita Gente seria Y así O sea Como que A ver Como que usted Está contra el piso Herido Golpeado Y tiene satanás Encima Ay diablo Ten misericordia A mi Y al diablo Le va a tener A usted misericordia Mire El diablo Lo ve a usted Contra el piso Dice Esto era lo que Estaba esperando Hace muchísimo Tiempo Hace rato Te quería ver Y usted Está en la inmunda Y todo el mundo Lo deja a un lado Todo el mundo Le hace mala cara Todo el mundo Le hace el feo Aun cuando ven Que el diablo Quiere hacer papilla Con usted Nadie interviene Nadie lo restaura Viene satanás Esto nace en eso Esto nace en eso Porque estos días Que estamos intercediendo Por la nación Y estamos orando Y ayunando Y todo eso La frase de Dios Ha sido Cuidado Con la iglesia Cuidado 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 Porque las iglesias De guerra Son las iglesias Más atacadas Yo no le estoy dando Más gloria Ni honor Al diablo Porque está vencido En el nombre De Jesús Pero la gente Que viene acá Los servidores Que vienen acá Los que trabajan acá Los que son pastores De acá Tienen que tener Esos ojos bien grandotes Quiero colocarles Un ejemplo Para mi La iglesia Más 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 tremenda En la Biblia Es Éfeso Para mi Esa iglesia Es la iglesia Más Más poderosa Recuerden ustedes Que esa iglesia Empieza Por ahí había Un tipo Que se llamaba Apolos Se acuerdan Bueno No pude terminar En 20 minutos Que sean 30 Esa iglesia Empieza con un señor Llamado Apolos Y Apolos Predicaba Pero llegó Aquila y Priscila Y le dijeron Vengan para acá Le queremos explicar Más exactamente El reino De Dios Aquila y Priscila Lo metieron En el reino Y Aquila y Priscila Se dieron cuenta Que esa era Una ciudad Estratégica Entonces le dicen Apolos Salga si usted De ahí Traigamos a Pablo Y Pablo Llega a Éfeso Creo que ustedes Se acuerdan Que Pablo Llegó a Éfeso Y Bautizó A los hermanos En el nombre De Jesús Se acuerdan Clases básicas De discipulado Bautizó La gente En el nombre De Jesús Y comenzaron A hacer cosas Muy interesantes Los de la sinagoga Le prohibieron A Pablo Predicar Entonces Pablo Se fue a la casa De un tipo Llamado Tirano Y ahí empezó A predicar Y dice Que por Tres meses Tomó a doce hermanos A doce Y los metió En el reino Están conmigo Miren lo que Lo que hace Una iglesia de guerra Los metió En el reino Y en Y en dos años Llenaron Asia De iglesias Estamos Uy Dios mío Ayúdanos En dos años Con doce Guerreros Llenaron Asia De iglesias Esa iglesia Fue metida En guerra Dios los metió En guerra Y literalmente A mí la guerra Espiritual Me apasiona Pero yo he salido Muy, muy Mal Librado De varias Guerras A veces No solo Por mí Sino por Los que Tengo cerca Ustedes Conocen Las historias Era tan fuerte Lo que Dios Hizo Con el Con el Apóstol Que La ropa De él Se la Quitaban Y le Mandaban La ropa A los Enfermos Y los Enfermos Se sanaban Miren Esos niveles De gloria De Dios Quienes quisieran Tener esos Niveles De gloria Le quitaban La ropa O sea Uno Había visto En Jesucristo En Jesús Que la ropa Sanara al Enfermo Pero es que Aquí Se cumplió Lo que Jesús Dijo Las obras Que yo hice Las van a Hacer ustedes Y mayores Porque ya La ropa No solo Sanaba Al enfermo La ropa Hacía Ayúdame Señor La ropa Hacía Que los Demonios Se fueran De la Gente Le mandaban Un pedazo De ropa Del apóstol Y miren Esto Y el demonio Decía Sangre De Cristo La ropa De Pablo Mejor Me largo De aquí Entonces Miren Ustedes El nivel De medio Guerra Que tenían Esa gente Ustedes Miren Ahí Que hubo Gente Que quiso Imitarlos Habían Unos Exorcistas Ambulantes Y los Demonios Agarraron A esa Gente Y les Dieron Una Leñera Y los Sacaron Desnudos Porque Literalmente Nadie Podía Usurpar La autoridad Que Dios Le había Dado A Pablo En ese Territorio Era tan Fuerte Que los Brujos Vinieron Y quemaron Los libros De magia Todos En una Sola Tarde Padre Que pase Eso En Colombia Señor Eso es Autoridad Apostólica Imagínense En Que Niveles Se movía Pablo Y en Que Niveles Se movían Esas 12 Personas Que Todo Eso Pasaba Voy Más Profundo A la Gente De Guerra A la Gente De Guerra El Señor Le Tiene Que Entregar Estrategias A la Gente De Guerra El Señor Le Tiene Que Entregar Secretos Entonces Escuchen Esto Es a La Gente De Guerra A la Que Dios Le Da Las Más Grandes Revelaciones Gracias Por Esos Amen Dios No Le Da Revelación Poderosa A Vagos Dios Le Da Revelación A Gente Que Va a Hacer Algo Con Lo Que Le Rebele Dios Para Que Le Va a Soltar Revelaciones A Alguien Que No Va Hacer Nada Con Eso Entonces Toda La Carta A Efesios Para Mí Es Una De Las Cartas Más Profundas Porque Efesios Dios Revela La Salvación En Efesios Dios Revela Cómo Sentarse En Lugares Celestiales Con Cristo En Efesios Dios Revela Que La Salvación Es Por Gracia Y Cerremos Efesios Diciendo Que Efesios Termina Diciéndole Dios A Pablo Y Pablo A La Gente Las Jerarquías Espirituales Son Estas Principados Potestades Gobernadores De Las Tinieblas De Este Siglo Huestes De Maldad En Las Regiones Celestes Para Enfrentar Esos Cuatro Tienen Que Ponerse Esto Eso No Se Lo Dijo A Nadie A Quien Se Lo Dijo A Esa Gente A Esa Gente Porque Reitero O sea La Gente De Guerra Es Gente Que Tiene La Facultad De Bajar Diseños De Bajar Revelaciones Y yo Declaro Que Diseños Y Revelaciones De Dios Van A Ser Entregados A Todos Ustedes La Gente De Guerra El Padre Le Suelta Revelaciones Pero A la Gente De Éfeso Le Pasó Lo Mismo Que A Mi Amigo De Mi Historia De Repente Está Por Los Canales De Televisión Está Predicando Está Liberando Está Echando Fuera Los Demonios Está Y de Repente Se Lo Tragó La Tierra De Repente Terminó Viviendo Con La Amante Dejando La Esposa El Guerrero El Que Liberaba Terminó Por Ahí Todo Borracho A Veces Hasta Sirviéndole Al Mundo Que Pasó Que Pasó La Primera Iglesia La Que Dios Llama En Apocalipsis Es Efeso No Llama Al Apóstol Pablo Porque Pablo Estaba Preso Pablo No Estaba Ahí Y En La Carta La Primera Iglesia Que Dios Llama De Las Siete Iglesias Es Cesa Y En Efesios Dos Versículo Cuatro El Señor Les Dice Esto A Ellos O Sea A Esos Si Me Siguen Me Siguen En La Historia Cómo Empezó Esa Iglesia A Esos A Los Que Dios Les Mandó Primero A Apolos A Esos A Los Cuales Dios Les Mandó Aquila Y Priscila A Esos A Los Cuales Dios Les Mandó Al Apóstol Pablo A Esos Doce Que Llenaron Asia De Iglesias A Esos Que La Ropa Sanaba A Los Enfermos Si Estamos A Esos Que La Ropa Hacía Que Los Demonios Wow Los Demonios No Soportaban Ni La Ropa A Esos Que Lograron Que Todos Los Hechiceros Se Largaran De Esa Tierra De Hecho Parece Ser Que En Éfeso A Éfeso Se A Juan Y Que En Esto Que Estoy Hablando Hay Un Terremoto En Éfeso Y En Esto Que Estoy Hablando El Templo De La Gran Diosa Diana Se Viene Al Piso O O Esa 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 Logro Hasta Tumbarle El Templo A La Reina Del Cielo Y Con Eso Son Los Que Empieza A Ustedes A Los Que Les Hablé A Ustedes A Los Que Le Di Estos Niveles De Revelación A Ustedes A Los Que Les Mostré Estas Jerarquías Espirituales Tengo Que Decirles Algo Donde Están Que Se Hicieron Ese Es El Peligro Más Grande De Una Iglesia De Guerra Escribí Algo Cada Uno De Nosotros Tiene Fracturas O Tiene Rupturas El Que Este Libre De Pecado Que Tire La Primera Piedra Y Que No Sea Smart Ni A Los Jóvenes Cada Uno De Nosotros Tiene Fracturas Cada Uno De Nosotros Tiene Rupturas Y Satanás No Va Entrar Por Donde Está Cerrado Satanás No Va A Ver Satanás No Es Estúpido Él No Va Entrar Por Donde Está Cerrado Entonces Como Que El Diablo Dice Nada Este Man No Tiene Problema Con Esto Así Que Por Ahí Yo No Puedo Hacer Nada Pero Por Donde Está La Fractura Por Donde Está La Ruptura Por Ahí Él Va Buscar Entrarse Es Escribí Hay 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 Puedo Hablar Cierto Cómo Es Posible Que Un Guerrero Después De Liberar Gente Se Suicide Un Pastor Al Que Lo Sigue En Dos Mil Tres Mil Jóvenes Y Ayudó A Liberar Un Montón De Jóvenes De Que Una Carta Suicidándose Si Se Suicidó Es Porque Tenía Serios Problemas Emocionales Escúchenme Que Nunca Fueron Sanados Que Nunca Fueron Enfrentados Y Así Siempre Hizo La Guerra Ups Dentro De Lo Emocional Está El Orgullo Dentro De Lo Emocional Está La Arrogancia Dentro De Lo Emocional Está La Soberbia Dentro De Lo Emocional Están Las Depresiones Dentro De Lo Emocional Está Tener Un Concepto Más Alto De Nosotros Del Que Debemos Tener O Tener Un Concepto Más Bajo De Nosotros Que El Que Debemos Tener Entonces Yo Creo Que Todos Tenemos Fracturas Y yo Creo Que Todos Tenemos Fracturas Emocionales O Para Abajo O Para Arriba Por Eso Pablo Dijo Antes De Hacer Guerra Pónganse La Armadura Porque Pablo Se Dio Cuenta O Yo Me Imagino Por Ejemplo La Biblia Habla De Un Tipo Que Se Llamaba Alejandro No Porque Sea Alejandro Del De Acá Ojalá Esto No Sea Profético Alejandro El Calderero Que Ayudó A Pablo Que Peleó Con Pablo Que Intercedió Con Pablo Y Luego Se Convirtió En 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 Enmigo Y A Donde Pablo Llegaba El Tipo Llegaba A Hacerle La Vida Imposible Después De Haber Sido Un Equipo Porque El Tipo Pues Peleó Peleó Con Serias Fracturas En Sus Emociones Y Que Ocurrió Por Ahí Se metió satanás como que entonces los guerreros dijeron no tenemos que hacer más no tenemos que hacer guerra ya hemos liberado esta nación y de repente se metió satanás y les voy a mostrar algo escribí algo esperemos que no sea así porque alguien que esté en los intercesores no puede tener fracturas sexuales que peligro corre alguien que hace guerra y tiene fracturas sexuales entonces de pronto yo delante de la hermana padre libérala de este espíritu de perversión sexual que tiene esta señora la saco de cautividad pero yo tengo una fractura ahí usted sabe que ocurre discúlpeme en el término terminamos revolcándonos mutuamente y después el escándalo como fulano de tal cayó en inmoralidad no cayó siempre ha tenido un problema que nunca ha enfrentado y así Dios lo llamó en su gracia y a veces así Dios nos pone a hacer guerra en su gracia pero si uno tiene una fractura tiene que correr a que eso sea sanado y ese es el peligro más grande porque la gente no se va de trompa de la noche a la mañana se va deslizando se va deslizando se va deslizando y cuando se da cuenta se fue de hueco al abismo y les repito Satanás no te quiere en el lugar de donde Dios te sacó Satanás te quiere un poquito más abajo gente con fracturas de pornografía gente con fracturas con la esposa gente con fracturas de adulterio gente con fracturas de fornicación de masturbación de conversaciones sucias por internet lo voy a decir liberadoras con fracturas de lesbianismo liberadores con fracturas de homosexualidad y nos gusta la guerra pero a veces va a tocar decir espérenme un momento necesito ser restaurado en esta parte de mi vida y eso ya le está dando una trompada al diablo porque termina cayendo alguien porque terminan dejando la esposa porque se llenaron de orgullo de soberbia porque creyeron que ellos solos podían porque nunca se dejaron orar por nadie porque nunca se dejaron ministrar por nadie de hecho a este hermano quiso todo el mundo ayudarlo y dijo no necesito ayuda no me voy a dejar orar por nadie no me voy a dejar liberar por nadie sabe que viene una estrellada para ese tipo y ojalá que sea una estrellada económica ojalá que no sea una estrellada que traiga la palabra muerte por delante o en él o en su casa yo no lo estoy mal diciendo esto va a quedar en youtube de por vida gente con o sea fracturas en las finanzas gente que le dé plata al uno al otro al otro y tiene la costumbre de no pagar y piensan que porque dios los usa las tinieblas nunca van a afectar ciertas áreas de su vida mentira de hecho lo puse acá me van a pedrear gente con fracturas físicas gente enferma enfrentándose a principados potestades y gobernadores de las tinieblas pues lo mejor es que se recuperen un poquito físicamente porque después de una guerra uno queda terriblemente afectado en el cuerpo ay es que todo puede la sangre de Cristo me cubre a mí no me toca nada carreta es imposible estar en la guerra y no ser herido es que eso es de toma y dame eso es por la derecha por arriba por abajo por delante por detrás quiere que le diga voy a ser bien santandereano quiere que le diga que es lo más berraco de la guerra espiritual que el diablo si lo vea usted usted no vea al diablo el diablo si sabe por donde entra por donde sale y usted no ve nada usted a veces no ve no ve por donde viene el ataque por donde lo atacan si por arriba por abajo por delante por detrás si es la bruja si es su familia si son los de la iglesia usted no ve usted no ve pero él si está viendo él si ve cuando usted ve pornografía él si ve cuando usted le dice a su esposa que no y es un si y tiene ese guardado porque después de que Dios obra ciertas cosas y Dios da una victoria todo comienza a echar hacia atrás porque volvieron a abrir la puerta porque la volvieron a abrir o sea el diablo no se puede meter si no le abre por eso estoy hablando hoy el peligro de las iglesias de guerra o sea el peligro de las iglesias de guerra es pretender que el diablo no lo va a atacar a uno pretender que el diablo no va a traer retaliación contra uno que uno va a desafiar al diablo y usted está acá en el culto y ahora mismo y te ato no principado te ato gobernador de colombia calcule usted esas palabras ato al gobernador de colombia en este instante y lo mando a la mazmorra más profunda ven y sale usted culto a ver pornografía a su casa después de haber hablado semejante declaración porque usted eso es una declaración con peso algunos de nosotros es parte de la guerra acabamos con el infierno en una oración de dos minutos pero cuando llegamos a la casa y el diablo ve nuestras fracturas lo volvemos a abrir en cuestión de segundos toda la gente piensa como que el diablo no va a traer retaliación y es absurdo de que estoy hablando de que las iglesias de guerra son las que más cuidado deben tener no tenemos que ser para paranoicos pero no son los elefantes los que destruyen las grandes viñas la característica de las pequeñas zorras es que no se ven hay cosas que no se ven hay cosas que nadie ve la zorra viene y hace el hueco y se mete debajo de la viña sin que nadie la vea nosotros estuvimos en Argentina recorriendo el campo y tratando de cazar unos conejitos para comer que no es pecado y vimos las zorras la velocidad que tienen para meterse en la tierra debajo de la tierra como hacen las cuevas como se desaparecen en cuestión de segundos los animalistas me van a acabar fueron a cazar conejos si vieran el colegio entonces los guerreros piensan que no caen y apocalipsis capítulo 2 versículo 3 versículo 4 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que has dejado tu primer amor que es tu primer amor se te olvidó cómo empezó tu ministerio ustedes eran guerreros ustedes eran gente que tenían cuidado ustedes eran que con gente confrontaba las tinieblas ustedes eran gente que no dejaban pero ustedes perdieron ese amor y mire lo que dice recuerda por tanto de dónde has caído tengo una pregunta puede caer un guerrero o ya está hecho todo y nadie cae puede puede caer un guerrero puede alguien que liberó una ciudad completa terminar terminar viviendo con un amante y abandonando la esposa esto no me lo inventé yo recuerda por tanto donde has caído arrepiéntete y hazlas y primeras obras devuélvase pero yo creo que Dios no le está hablando a ellos de métasen en guerra porque porque más que que meterse en guerra tenemos que tener cuidado con las fracturas que nosotros tenemos yo creo que esa es nuestra más grande guerra Satanás se va a meter por tu fractura Satanás se va a meter por donde tú tienes esa puerta abierta por ahí se va a meter puede ser el hombre de Dios puede ser el que llena doscientas mil quinientas mil personas a Satanás eso no le importa puedo decir algo y entre más gente lo siga la caída va a ser más bochornosa entre más gente lo siga la caída va a ser más visible entre más gente lo siga más gente se va a afectar porque desgraciadamente eso de que los ojos están puestos en Jesús es mentira la gente tiene los ojos puestos en sus líderes la demora es que ustedes me vean enchuquizado que alzo la voz y baseo a alguien para que comience la murmuración y acaso ese no es el pastor porque la gente tiene los ojos puestos en nosotros así digamos que la gente tiene los ojos puestos en Jesús lo que le dijo el Señor es esto arrepiéntete de donde has caído levántate vuelve a ese estado donde te cuidabas y ese es el llamado miren hermanos si ustedes piensan que las guerras más grandes ya las enfrentamos ustedes todavía no conocen el significado de la guerra el secreto no es pelear y ganar el secreto es tener cuidado de que lo que hemos avanzado no lo perdamos mire lo que termina diciéndole el Señor si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar o sea era iglesia una iglesia que había recibido la menorá de Dios wow esa gente recibió la menorá recibió los siete espíritus de Dios no me están entendiendo espíritu de sabiduría espíritu de consejo espíritu de poder espíritu de inteligencia espíritu de los que sea espíritu de temor de Jehová esa gente recibió los siete y sabe que les dijo o ustedes tienen cuidado o les quito el candelero le está hablando a los guerreros les quito el candelero y ahí si tengo una noticia cuando Dios quita el candelero no lo devuelve no lo devuelve los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables la iglesia tiene que tener mucho cuidado porque somos una iglesia de guerra la inmoralidad no puede estar en la danza gracias por esos amenes las niñas de la danza no me pueden salir con monachos de mazamorra decirme que es que andan de parejas las unas con las otras la gente de la alabanza no me puede salir acá que es que no que me estoy acostando con esta que juegue que juegue que juegue que no juegue los pastores de la iglesia no puede estar siendo no es que es que yo ando con mi esposa pero es que le escribo a fulana sultana sultana mengana les voy a mostrar lo que pierde una una iglesia de guerra y usted decide ya casi acabo el que tiene oído oiga lo que el espíritu le dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida sabe que pierde esa gente ahí es donde me da piedra con mucha gente sabe por qué satanás se ensaña contra alguien hasta que lo acaba sabe por qué satanás se ensaña contra alguien hasta que lo saca la iglesia sabe por qué satanás se ensaña con esas mujeres que tienen espíritu de prostitución con un siervo hasta que lo sacan de la iglesia porque satanás se dio cuenta que esa persona tenía autoridad para liberar las naciones entonces satanás no ataca a los estúpidos satanás ataca a alguien que tiene un depósito sabe que dice si ustedes vencen les doy del árbol de la vida sabe para qué sirven las hojas del árbol de la vida para sanar naciones sabe por qué sabe por qué ahí les voy a contar sabe qué pasó con éfeso sabe cuál era el diseño de dios que lo que pasó en éfeso hubiera pasado en todo el mundo y eso se quedó solo en éfeso sabe que perdieron el árbol de la vida o sea satanás se da cuenta y dice esta mujer me puede liberar las naciones este hombre puede liberar las naciones este tiene acceso a lo celestial este tiene acceso a la revelación estos son como éfeso hay que hacer algo la gente ya se llena de orgullo de soberbia de prepotencia de arrogancia y se viene satanás con todo así te quería tener mi hijito porque estoy hablando esto porque a esta iglesia el señor le entregó la nación no habrá territorio de colombia que no tenga una iglesia cristiana transformación internacional no habrá país del mundo donde no haya una iglesia transformación internacional pero acuérdense lo que les estoy diciendo hoy ahora con usted o sin usted la obra de dios va a seguir con usted o sin usted o sea si usted si a usted se le da la gana ser un elí pues dios lo va a quitar y va a levantar en samuel pero ser tan necio uno en la vida que hasta dios le mate a uno los hijos y uno no entienda que uno vea que los hijos se murieron y los nietos se murieron y ser uno tan tarancado de esta cabeza que uno no entienda pero así hay gente en el reino de dios que ni estrellándose van a entender yo espero que no sea su caso y oro porque los días que vienen uno no puede o sea uno no puede a ver uno no puede provocar al diablo a la guerra y después de que el diablo se arrima decirle ay no era un chiste porque ese bicho si se las toma en serio y satanás se está tomando en serio toda oración que se hace acá todo congreso que se hace acá todo todo él se lo está tomando en serio el peligro más grande de una iglesia de guerra no es la guerra es que después de la guerra después de un triunfo después de que dios te use satanás se entre por tus fracturas y después de haber sido un guerrero se has reducido a nada y el señor dice voy a levantar a transformación en las naciones tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado el señor dice ya esto viene hoy a la iglesia que no sirve liberar la nación y de aquí a cinco años transformación no exista que cuando se use la palabra transformación todo el mundo diga yo me acuerdo lo que pasó en ese lugar cierre sus ojos alce sus manos al señor y dígale señor muéstrame mis fracturas señor muéstrame esas cosas en las emociones muéstrame esto que está en las emociones que yo no he podido enfrentar estos sentimientos que yo no puedo enfrentar esta rebeldía que yo no puedo enfrentar que yo no puedo sanar muéstrame señor estos estos problemas sexuales que yo no puedo enfrentar muéstrame señor en el nombre de Jesús muéstranos padre porque haremos guerra hasta el último día de nuestra vida pero no queremos salvar el mundo y perder nuestra alma salvar un río de gente irnos al infierno o estar parados acá y con el tiempo decir mi padre espiritual fue fulano de tal ahora él no está en el señor ahora él no vive con su esposa señor guárdanos del orgullo padre toda la gloria de cada batalla es para ti la gloria de lo que pasa en transformación es tuya señor nada es nuestro todo es tuyo todo es completamente tuyo no es por nosotros es por ti es por tu sangre sencillamente somos vasos yo te pido que nos guardes muéstranos cada uno de nosotros nuestras fracturas muéstranos lo que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo mal para que podamos entrar señor a confrontar las tinieblas y permanecer a través del tiempo seamos guardados señor nuestro corazón se ha guardado nuestro cuerpo se ha guardado nuestra familia se ha guardado nuestra sexualidad se ha guardado a nuestras finanzas sean guardadas las tinieblas sean avergonzadas los guerreros sean levantados y permanezcan librando las batallas señor padre hoy decimos que colombia no le pertenece a las tinieblas y te pido dios que los guerreros sean guardados en esta batalla que estamos librando por nuestra nación en el nombre de jesús oramos amén por favor vamos a entregar la cena del señor a todo transformación amén